En el foro participaron 471 personas, se propusieron 10 temas y se despejaron dudas como requisitos para acceder al programa, tiempo de financiamiento, condonación del valor de la matrícula y proceso de selección. Estos foros permiten a los participantes aclarar las dudas e inquietudes sobre los diferentes programas y convocatorias que saca el Ministerio de Agricultura. Lo que queremos con estos foros es que la gente acceda a estas convocatorias y tenga claros los requisitos para acceder a dichos programas. Estos foros virtuales son un medio de comunicación a través de internet, disponible en la página web www.agronet.gov.co, en la cual los participantes interactúan y aclaran sus dudas e inquietudes sobre diferentes temáticas. Se tienen programados los siguientes foros virtuales. 16 de octubre, programa Jóvenes Rurales con Donación de Créditos para la Educación Superior. 20 de noviembre, programa Vivienda de Interés Social Rural.